...de cara a San Silvestre y que disfrutéis del último día... ...y despidáis el año corriendo... ...mis consejos es que hagáis un poquito de entrenamiento... ...los días previos, sin volverse loco... ...porque muchas veces lo que genera es más fatiga... ...de lo que se debe... ...que cuidéis un poquito el material... ...el calzado es el apoyo que tenemos nosotros... ...y lo que transmite la fuerza que genera cada paso... ...y es muy importante. Yo creo que hay que tener dos normas principales... ...una, el día de la competición, el día de la prueba... ...no andar cambiando de material, es decir... ...con lo que habitualmente estemos acostumbrados... ...a entrenar y salir a correr es lo que tenemos que hacer... ...no tenemos que cambiar nada... ...y en segundo lugar, adaptar un poco el tipo de material... ...al nivel que nosotros tenemos. ...y tener prevista ropa un poquito térmica... ...una camiseta de manga larga, unas mallitas... ...y sobre todo que al acabar vais a tardar un rato... ...hasta que podáis poneros ropa seca, no huja y frío. Y por supuesto, disfrutad mucho la San Silvestre.